...y los responsables de entrenamiento de animales dicen no es culpa de los animales, es culpa de los dueños. Hola Donita, esta es Dona, una pigmin de 7 años. Dona atacaba a otros perros, pero no a personas, porque con humanos nos cuentan no tiene problemas. Esther educa a Dona, aquí adiestran a perros y trabajan con razas como esta, las llamadas potencialmente peligrosas, pero insisten. Si está bien educado, una raza potencialmente peligrosa nunca llegará a ser peligrosa. Y educarle implica, sobre todo, socializarle desde pequeño, no mantenerle aislado. Estos casos así puntuales, la mayoría de los casos son perros que viven en aislamiento, en chalets, en fincas, desde cachorros han estado sin tener un contacto humano correcto, sin tener un contacto con otros cachorros. Pero tan importante es adiestrar al perro como educar al dueño. Yo creo que desde luego se debería de dar una información a los propietarios de estos perros para saber, necesitas hacer estas cosas para no tener problemas. O sea, igual que con otros perros, basta con no hacerlo mal para que el perro no dé problemas, con estos es necesario hacerlo bien. Mucho contacto social. Aquí les enseñan a socializar con perros y con humanos, y siempre estimulándoles en positivo. También hay que decirle, el interactuar con alguien es bueno, es divertido. Con Dona eso ya lo han conseguido, y en breve se podrá relacionar con otros perros sin atacarles, porque con humanos está claro, lo comprobamos nosotros mismos. Dona es un pitbull, pero un pitbull muy cariñoso. Baja de la tripa, me encanta.